PEGI 18 Prepárense para sumergirse en las profundidades de un templo maldito, donde seremos presa de criaturas sobrenaturales. ¡Bienvenidos a Cabo Manía! ¿Cómo están, maníacos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva aventura para Noches de terror. Un gusto, un privilegio, como siempre, compartir esto con todos ustedes que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Y, caray, pues ahora cerramos la trilogía The Dark Pictures Anthology, que pues ya tuvimos en su momento Little Hope, tuvimos el otro que ya ni me acuerdo cómo se llama. La cuestión es que esta es la tercera entrega llamada House of Ashes, que me recuerda muchísimo a una película que probablemente alguno de ustedes ya vio, y si no se las recomiendo mucho, que es una de mis favoritas en cuanto al género de suspenso, diagonal terror, que se llama El Descenso. De hecho, la miniatura, la imagen de la chica que puse en la miniatura de este primer episodio justamente es de esa película, del descenso, porque está muy parecida. No sé si se basaron o se inspiraron en esa película para desarrollar este juego, pero me recuerda muchísimo. Vamos a llegar a un templo sumerio maldito que está enterrado desde hace muchísimos, muchísimos años y que esconde cosas terribles. Vamos a adentrarnos en un laberinto cavernoso, lleno de criaturas sobrenaturales que nos van a estar dando casa, en fin. Este juego le tenía muchas ganas por esta razón por la similitud o que me recuerda, pues, a la película del descenso. Gracias a nuestros amigos de Bandai Namco, por cierto, que nos enviaron el juego. Muchísimas gracias, Carlos, por considerarnos y enviarnos. Y bienvenidos a bordo todos los que ven esto retransmitido, como siempre, y a todos los que están aquí en vivo y en directo conmigo, muy cerquita de mí. Vamos a darle. ¿No vino Carolina? ¿Por qué? Porque nos mata a todos los personajes. No, no es cierto. No, no está Carolina, para los que no sepan quién es Carolina, es mi esposa, este, que nos acompañó en Little Hope, en la segunda entrega de esta trilogía, pero hoy tuvo un evento, entonces no va a poder estar, vaya, en esta serie, porque es un juego cortito y, pues, lamentablemente ahorita tiene mucho trabajo en cuanto a eventos, gracias a Dios. Entonces, pues, ahí está. Ay, perdón, ya me dio hipo la explicación. No me enrollo más, vamos a comenzar y quiero aclarar algo muy importante. Lamentablemente los subtítulos son muy pequeños, muy pequeñitos, entonces lo vamos a tener que escuchar en español de España. Está neutro, ya lo estuve checando, así como los primeros minutos, por eso ven aquí que aparece Continuar. Estuve viendo los niveles de audio y todo y está muy bueno, está bien hecho el doblaje. La verdad es que no tiene tanto acento como, ya saben, muy localizado el asunto y, bueno, la idea es, yo sé que algunos saben inglés perfectamente, pero no todos lo sabemos y necesitamos leer los subtítulos y cuando las letras son tan pequeñas, lamentablemente nos entorpece el disfrute de la experiencia. Entonces, lo vamos a escuchar en español de España. No hay doblaje a latino, lamentablemente, así que pues esta será una historia totalmente nueva. Así que listos o no, nos vamos con dificultad desafiante. Venga, maníacos. Let's play. Let's play. Ay, Dios mío. Ya que sembraron vientos y cosecharán tempestades. Cada elección tiene una consecuencia. Algunas decisiones salvan vidas. Otras llevan a la muerte. Elige con sabiduría. Ese va a ser mi problema. ¿Por qué tan serio? Ah, caray, está muerto. ¿Por qué tan serio? Esta partecita ya la había visto yo, eh. No, no quiero morir. Silencio. Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará a la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Baratu. Disculpe. El rey requiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. Tienes suerte, Wutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. Más de dos mil años antes de Cristo. General, deberíamos irnos. El rey, su locura nos acabará engullendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar, que ante la plaga hay la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán. El dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Wutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. ¿Qué buenas traes? Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo. Eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? Dieciocho. Dieciocho. Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. ¡Uy! Él sería dócil, pero vamos a hacer lo contrario. Mi rey. ¿No sería más sabio dejarla con vida? Es una espía, Gut. Podríamos averiguar sus planes. No. Cada gota de sangre nos acerca a la salvación. Ella debe morir. Ok. Presiona el aviso que corresponda antes de que acabe el tiempo. Esto es nuevo para mí. Esto no lo vi, ¿eh? Ok. Pobre chava. Tiempos salvajes, amigos. Derramando sangre inocente, amigos. Ahora veo por qué está maldito el templo. ¡Ah! 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 ¡Ármatelas! va a estar bueno amigos, va a estar buena esta historia. ¡Ala madre! ¡Es de enorme! ¡Es de enorme! ¡Eclipse! 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 Despertaron algo antiguo amigos, algo muy antiguo. Dioses, dadme fuerzas. ¡Eclipse! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ayúdame, Gusto! ¿Qué hay ahí?! ¡¿Qué habéis hecho los Acadios para liberar queríalo?! ¡Estamos malditos! ¡Ha sido nuestro rey! ¡Os creímos, demonios! ¡No veréis! Mi rey saqueó el templo en Nipú Construye este templo para pedir perdón Pero los dioses no escuchan Y ahora él tampoco escucha Ni la muerte de mi hija me abrió los ojos a la verdad He seguido a un necio al abismo Que su ruina no nos engulla a todos Este es tu templo ¿Qué haremos? Hay una salida por las catacumbas ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección ¡Ancadio! ¡Espera! Me recuerda a Descenso totalmente Y tiene cosas del exorcista Ahorita van a ver la figura del demonio ese De Satanás Un demonio antiguo Ayúdame Vamos Hay una salida por esta tumba ¿Tumba? Sí Para los constructores Vamos Espero que sean ciegos o sordos por lo menos Pulsa el ritmo de los latidos No está Carolina para equivocarse aquí No estáis 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 Una rata Una rata No, no era una rata Tanta muerte, para nada Murieron en vano Por un rey loco Ay, Dios mío, eh Se llama Pazuzu, la figura de ese demonio Que sale en el juego Ándale, ese Daniela ¿Qué significa Pazuzu? A ver si alguien pueda Investigar, por favor ¿Quién es Pazuzu? ¿Es un demonio en particular? ¿O es Satanás? Mantén R2 para recoger objetos Examínalos, algunas interacciones revelan secretos Puedes ver los secretos encontrados En la pantalla coleccionales Colecciones y personajes Encuentra la salida secreta Examina Las catacumbas Oigan, este Me gustó mucho más Este inicio de juego Que de los otros Dos juegos Bien, eh Para los que no llegaron a tiempo Al inicio Estamos En la época De 2260 O algo así Antes de Cristo Estamos en un Templo Sumerio Una premonición Surgimiento A ver otra vez Se encontró en maldición A ver, vamos a ver la premonición de nuevo Escapa el negrito Ok Están padrísimas Vean esto Pazuzu Es el rey de los demonios del viento No suena muy intimidante Es como un rey de los demonios Pues Es el rey de los demonios del viento De la mitología sumeria Ah, pues miren Con razón Estamos en un templo sumerio Pues ahí está O sea, el mero mero El rey de los demonios Pues imagínense Pues a eso parece que nos vamos a enfrentar Nos maldijeron Nuestros propios actos A ver, ¿por qué? ¿Por qué tu rey asaltó el templo? Por la misma vieja historia de siempre Por oro Por gloria Godincia No sé si hay algo más Ok Este ¿Podremos Abrir una de estas? No creo Y ahí es como una fosa Tipo Mortal Kombat O sea, ahí si nos caemos Ya no hay vuelta atrás Ven Ayúdame ¡Pazuzu! Tú primero Estamos a salvo Tú Primero ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutium Los Acadios os habéis esforzado en destruirnos Pero recuerda esto Nuestra historia Acaba de empezar ¿Cómo salimos vivos de aquí? Pues nos tenemos que ayudar Sí, claro O sea, ahorita aquí ya no hay nada de enemistades El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Es mi amigo Claro Ayudémonos Siempre hay esperanza Eso Había Antes había un or Amigos ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántas entradas hay aquí? No estamos solo Oh, su madre Aquí está el Pazuzu Que tiene En lugar de pene Una serpiente Ahí en Ah, no, no, perdón No, mentira La serpiente viene desde abajo Tiene patas de pollo Patas de pollo Pene de serpiente Tiene cinco deditos Y miren Y Finchi Pazuzu Es el El General de Samael Y hay dos Pazuzus No manchen Vámonos de aquí Aquí espantan Más Pazuzus Pazu Madre No, no, no Va a estar cañón este Venga Por aquí No, 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 no ¡Corre, güey! ¡Lo sé! ¡Acadio! No hay salida. Solo queda resistir juntos. No. Si corremos, moriremos. ¡Prepara el arma! Pelear o traicionar, no. Vamos a pelear. Porque si no, nos va después a seguir por nosotros. Vamos a pelear. Vamos a pelear, claro. ¡Ay, no! ¡No me equivoqué! ¡Uy! ¡Fue muy rápido ese botón! ¡Ah! ¡Aaah! ¡A su madre! ¡Ya llegó este, brother! ¡Ya llegó el curador, papus! Este personaje como me encanta. Le añade una atmósfera al juego totalmente mística. Vaya. Esta trilogía no sería lo que es sin este hombre. Sin lugar a dudas. ¡Madre mía! Yo creo que nadie podía salir vivo, ¿eh? Nada más era... Pues como para calentar motores. Ya me advirtieron que este juego es más difícil que los anteriores en cuanto a que tienes que ser mucho más rápido al presionar los botones y todo. Entonces, ahorita me di cuenta, ¿eh? Me agarró dormido. Estaba yo impresionado con el monstruo. Pero bueno, estoy peor que caro. Ya sé, Jaime. ¡Miren nomás, amigos! ¡Miren nomás, amigos! Un hombre que derrocha... Pues sí, misticismo, pero un temple... O sea, súper aplomada su personalidad. Te encuentras al borde del precipicio. Sobrevivir o no depende de las decisiones tomadas. Serán una brújula que nos ayude a atravesar lo desconocido. ¿Hallarás un camino de salvación? ¿O te perderás en la oscuridad para siempre? Seré muy claro. Habrá que tomar algunas decisiones difíciles. Decisiones que afectarán a las vidas de otros. Veremos en qué derivan dichas decisiones con el tiempo. Le cambiaron la voz. Me imagino que querrás saber quién soy y dónde estás. Me gustaba más la otra, pero está buena esta. Soy el conservador. Guardián de las historias. Mi propósito es tomar nota de todas las acciones. Decisiones. Este es mi repositorio. Está repleto de historias inéditas. Historias sobre amigos y enemigos. Lealtad y traición. La vida y... La muerte. Ayudar... No es mi cometido. Aunque a veces puedo ser flexible y saltarme las reglas. Descender a lo desconocido a solas requiere valentía. O una estupidez supina. Quizás seas mucho más de lo que aparentes. Permíteme que te dé un consejo. A lo largo de la historia te encontrarás con ciertas imágenes. Imágenes que aluden a posibles futuros. Yo prestaría atención a su significado. Podrían predecir un futuro que hay que evitar. Sin embargo, la arena ya ha caído y no hay tiempo. Nos encontraremos pronto para ver tu avance. O tu fracaso. Dios. 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 Jason Kolchek Ahora vamos a ver cómo ellos se van a encontrar con el templo Coronel, buen viaje Eric King, Teniente Coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Por decir algo, bienvenido al Slayer Llega pronto Gracias Siento llegar tan temprana Hay algo de prisa Entiendo, Coronel Nos alegra tenerlo aquí Los técnicos ya están preparados Así que en cuanto diga la comandante Podemos empezar Deberías leer esto ¿No lo sabías? Ha llegado un nuevo King Eso parece ¿Tú eres? Es mi asistente Clarice Stocks Doctora Clarice Stocks Kolchek Teniente Kolchek Bueno ¿Y la sala? A ver cómo ellos se encuentran el templo ¿No? Ahora el templo maldito Va a estar interesante esto No tenía piernas ¿Verdad? Ella o sí No me fijé bien ¿Qué pasa, Marine? ¿No puedes más? Rachel King Agente operativo de la CIA ¿Le faltaba una pierna? O es mi imaginación Y Nick K Sargento No sé qué Podría ser nuestra última vez juntos Después de lo del punto de control Pensé Pensé que era el fin Estas semanas Tú Me has ayudado No sé qué habría hecho sin ti Rachel King Ha llegado el coronel King, señora Va a la sala de reuniones Cinco minutos Joder, es él Llega pronto ¿Tu marido? ¿No deberías sincerarte con él? Vamos, ponte la ropa Ahí Sí está vestido Rachel ¿Le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú Lleváis separados todo un año Vuestra relación Está en las últimas, ¿no? Cariño, no creo que sea el mejor momento Una mierda Nunca hay buen momento Pronto Lo prometo Pronto Sácatelas Y que no le pongan en la esquina Te veré en la reunión Ah, no Que no le digan en la esquina El venao El venao Madre mía Poniéndole el cuerno Infieles presenta Sí tiene piernas No sé, no le di la otra pierna Fue medio raro Siento todo el ruido Y el desorden Es que estamos montando la base Me alucina pensar Que hace solo unas semanas Saddam vivía justo aquí Atiborrándose a chucherías Mientras un desgraciado Le cortaba las uñas Gran imagen Ojalá pudiera ver ahora El estado de este sitio Me hace sonreír Tenemos a la CIA El ejército La marina La DIA Las fuerzas aéreas Todos invitados Todos quieren hacer historia Dios bendiga América Sin dolor No hay recompensa Ahí estás, abuelo A ver esas repeticiones Ven aquí Te voy a enseñar Un par de cosas Luego Tenemos compañía A lo mejor la señorita Quiere verme dándolo todo ¿Quiere supervisarme? Desde aquí veo perfectamente Gracias Ni caso Al cabo Merwin Es un inepto social Todas las unidades Tienen a su imbécil Sargento Kay Este es el teniente Coronel King Lo llevo a la sala De reuniones Vale Voy a prepararme Allí te espero Marine ¿Qué mosca le ha picado? Nick ha estado algo raro Nos vimos involucrados En un tiroteo Hace unas semanas Murió una civil No lo lleva bien ¿Puede combatir? Ya es mayor señor Está listo Ahora lo interesante Va a ser que no solo Estos del ejército Norteamericano Se van a ver ¿Te han puesto de oficinista? Hago unas llamadas Va, estoy bien Cuando eres oficinista No sueles comerte Ninguna bala ¿No? ¿Y este es el inigualable Tío del satélite? Soy tu comandante Vamos a hacer No, vamos a darle así En el ejército Son duros ¿No? Teniente Coronel Eric King Y si no me equivoco Cabo Eso me convierte En tu comandante Tómala ¿Está de coña? Mierda No está de coña Respéteme Órale Dale al coronel Acceso completo Señor Yo que tú No me pondría cómodo En ese escritorio Tómala Ya veréis Cuando la zorra mayor Se entere de esto Se va a cabrear Es mi esposa Híjole Indignación No, sí, ¿no? Por lo que dijo Pero vamos a ser moderados Porque tiene un rango más alto Rachel y yo Nos conocemos Sabe que todo vale En el amor y la guerra Señor La zorra mayor De la que hablas Es su mujer Bien hecho, crack Como cuando dices Algo equivocado Qué oso Y los norteamericanos Van a terminar Con enemigos Debajo de los túneles Señor Lo siento mucho Nunca dijo Que estuviera casada Hemos trabajado Separados este año Ahora es la zorra mayor Sí que ha ascendido Si le ayuda Lo usamos como un apodo Cariñoso Ok Qué cariñoso Pero es la jefa Aquí Ok Bueno Vamos a regresar Ok Comenzamos Comenzamos con las Lecturas Ahí, ahí, ahí Exactamente eso Imagino que a Saddam Le gustaría darlo todo En la pista ¿Crees que si su compañera De baile le pisaba La mandaba Decapitar? No me sorprendería Cuando acabemos Quizá bailemos juntos Ok Siempre que no me pises El pie Objetivos del grupo De inspección Para la junta directiva De inteligencia central ¿Qué pasó? No me dejaron Hacer nada Ni leer ¿Qué onda? Bueno Documentos de guerra ¿Qué nos importa? Lo que nos importa Es cómo van a llegar Al templo Maldito Coronel King Su esposo Señora King Es mi equipo Si quieres una reunión Lo hablas conmigo primero Arrogancia Ahora este es mi equipo O arrepentimiento Arrepentimiento Porque son pareja Antes que Colegas Debí avisarte De que adelanté La reunión Culpa mía La cosa ha empeorado Tenía que actuar rápido Mi deber es ir un paso Por delante Por mi equipo Lo entiendo Rachel Pero las órdenes Vienen de arriba ¿Órdenes? Ahora soy el comandante No quería que te enteraras así En serio Lo siento Rach La verdad es que Lo dudo bastante De la central de operaciones Confirma que El teniente Coronel King Está al mando De la operación Pongo mal Ahora Necesito conectarme A la red Te daré acceso ¿Nombre? Doctora Stokes Llámame Clarice Doctora Stokes Prepara la presentación ¿Encontraste algo? Sala de reuniones Tres de la tarde Ay Me quedé acá ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes Del programa Altamente confidencial Keyless ¿Y debería saber Qué es eso? Es un sistema Satelital térmico Que he ideado Oh Qué impresionante Por favor Siga ideando ¿Te comportas así En todas las reuniones Cabo? Los chicos necesitan Un respiro Señor No hay malicia Muy bien Los barridos Del satélite En la zona bélica Han destapado Una supuesta Instalación subterránea Evidentemente Es necesario Investigarla a fondo Pero quizá podría ser El almacén El almacén De armas químicas De Saddam Detenemos Cabrón El mando central Ha dado luz verde A la incursión Para incautar Cualquier arma Las hostilidades Habrán acabado Pero quedan grupos De la guardia republicana En todo el país Podrían usar las armas En cualquier momento Así que nos toca actuar El ejército Nos llevará en helicóptero A nuestra llegada El teniente Colchek Liderará el asalto Cuando la zona Esté asegurada Realizaremos la inspección Escuchadme Ha habido un cambio De liderazgo Pero la pericia operativa Y los conocimientos Del terreno de Rachel Siguen siendo útiles Vendrá con nosotros Y quiero que la tratéis Con el mismo respeto ¿Preguntas? ¿A qué coño esperamos? Vamos Hablamos de territorio tribal Coronel No se confunda Son salvajes Imagino que habrá Apoyo aéreo Los pájaros Llamarían mucho la atención Entramos y salimos Rápido Eso es justo Lo que me dijo tu madre Cuidado chaval Si no la llego A sacar rápido Sería tu papito Vale Ya basta Merwin Señor ¿Qué piensa? Estuvo muy buena esa Se la aplicó Amigos ¿Qué piensa? ¿Pedirá apoyo aéreo O quedará entre nosotros? ¿Confianza o docilidad? Vamos a tener confianza Claro Cuantos menos Mejor Si todo se tuerce Daré la orden Para alargarnos Con el debido respeto Creo que se está equivocando Con el debido respeto Teniente Kolchek La decisión No es tuya Creo que sí De vivos Merwin tiene razón Si hay demasiados helicópteros Llamaremos más la atención Cualquier duda Venid a verme luego Sin contacto Hasta recuperar las armas Si no contactamos En 24 horas El mando Montará el rescate En 24 horas Se puede liar Deja ya de lloriquear Es mi opinión Nada más Entramos en guerra Por esto Es lo que nos hace Levantarnos cada mañana Damas y caballeros No dudéis que así Evitaremos que Saddam Use estas armas Tenéis una hora Retiraos Obviamente Debimos de haber pedido Apoyo aéreo Clarice Ayúdame con esto Porque ya sabemos Que hay ahí Pero No sé Algo me escama Siento un cosquilleo En la nuca Ah pobrecito Ven Un masaje te quitará Todos los males Va en serio Tengo un mal presentimiento Es lo que ocurre Cuando pasas mucho tiempo Con Eric No puede hacer nada No quise pedirle Descargaré los últimos datos Del satélite Puede quedarse a solas Con él Gracias Clarice No quise pedir apoyo aéreo Porque ellos En teoría Se supone que Pues no saben Que hay allá abajo Nosotros sí Pero le quitaría el chiste Te extrañé Esto es lo que buscábamos Excitación Te extrañé Hacía mucho tiempo Que no nos veíamos Eric Déjame Terminar Ni un día He pasado Sin pensar en ti Solo quería Tenerte a mi lado Te he echado de menos Leitch No va de nosotros Solo quiero que todo Vuelva a ser como antes Se pone bueno No llevas el anillo Eh Cuidado con eso Ah mierda Lo siento Que hay en el maletín especial Que coño es eso Luz ultravioleta Es para buscar explosivos A ver No Cuanto le queda a la descarga Clarice Lo necesito ya Le vale que sean cinco minutos Descargando los datos Bien Deja que mire los mapas No es el mejor ancho de banda Hacemos lo que podemos Firma el 1348 La solicitud de equipo Me lo Oh claro Comprueba el equipo Dos veces Entendido Amigo ya te pusieron el cuerno Date cuenta Espera la descarga Habla con el equipo Inspecciona la sala de reuniones ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros Debemos estar listos La instalación es subterránea Y estará en construcción Es más seguro así Si quiere más seguridad Hacen falta más tiradores ¿Tú eres el técnico? Yo he oído sobre ti Pues más le vale Me encargo de tener el equipo listo Y si los iraquíes asoman el morro Pienso hacerles picadillo a todos Se te ve confiado, cabo Si necesitas ayuda con eso Dímelo Me las apañaré Eso es todo, cabo De escalada Puto chupatintas Burócrata A ver, estábamos con este documento Este Los objetivos del grupo de inspección Organizar y dirigir las funciones de inteligencia de las agencias Usar la pericia de inteligencia para bla 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 Organizar y dirigir las operaciones de guerra Bla 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 Nada importante Nada importante con este documento Vámonos Ah Información confidencial A ver Descubrimos un secreto Operación grupo de inspección de Irak Asunto actividad delictiva en distrito de Során Se informa la desaparición de dos socorristas en el distrito de Során Los nombres bla 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 Ok Desaparecieron dos ¿Hay algo más? Vamos Vamos a hablar con este hombre Saddam Hussein ¿Cogeremos a Ali el químico en este sitio? Si anda cerca lo atraparemos Así casi vale la pena arriesgarse ¿Casi? Bueno, preferiría seguir como oficinista He oído cosas macabras de la frontera ¿No quiere el apoyo aéreo? ¿Y si los necesitamos? Contamos con el factor sorpresa No pienso permitir que nada salga mal Por favor ¿Y si paramos un momento y lo pensamos? He tomado una decisión Ya ¿Te sientes con suerte, Cabo? Mis padres tenían un caballo Suerte Se escapó Apuéstate la granja Creo que todo irá bien Ojalá fuera tan optimista Pues sí Vamos a ver Creo que ya quedan pocas cosas Tenemos aquí el territorio Algo que nos importe Arabia Saudita Jordán Siria Turquía Irán Pakistán Aquí no están Aquí tampoco están Los que vienen llegando Se perdieron un inicio brutal Amigos Esto no es nada Con lo que tiene que ver con el juego El juego todavía no empieza lo bueno Ya verán Deben de verlo desde el inicio De verdad Muy buen inicio Águila de los mares Misión cumplida El presidente Bush Declara el fin de las hostilidades en Irak Manny Sherman Ejecutado El asesino no quiso colaborar En sus últimas horas Ok Nos dan ahí el contexto Político Cómo está La onda Este ya lo habíamos checado Podemos interactuar Con alguien más de estos Del equipo Parece que no O parece que sí No Ok Algunos de ustedes Oigan El apoyo aéreo Ya me hicieron dudar Y aquí es donde Ya encontraron Lo que ellos creen Un almacén Enorme Donde Saddam Hussein Tenía sus armas químicas Pero mentira Es un templo sumerio De hace más de dos mil años Antes de Cristo En donde sucedieron Cosas Terribles Muy, muy terribles Tengo miedo Tengo miedo ¿Este qué es? Asunto se necesita Resultados con urgencia Para coordinador En funciones De Rachel King Ya se descargó Descargado Para el helicóptero Vámonos ¿Qué? ¿Qué? Tienes algo en mente Te lo noto muy bien En la cara ¿Qué opinas de él? Voy a asumir Que hablas del capitán Es majo Pero ser majo Aquí no basta ¿Qué opinas de él? Tiene la cabeza En otro lado Híjole A ver Cómo se desarrolla Este asunto Vámonos al templo Maldito Salim Badra Mandali Salim Otan Teniente de fuerzas terrestres Iraquíes Ahora vamos a ver A los enemigos Que van a coincidir Con ellos En las catacumbas Y juntos Van a tener que decidir Si unirse Para sobrevivir A las criaturas Demoníacas Estas O matarse Encuentra Zain Encuentra Zain Examina la habitación de Zain Ok Ahora estamos con los enemigos De los norteamericanos A ver A ver Regalito Feliz cumpleaños Zain Y lo bueno es que no habla en español Habla en ¿Qué lengua se habla ya? Por cierto Disculpen mi ignorancia Feliz cumpleaños Zain Mi niño se está convirtiendo en un hombre Con cariño Papá Me faltó checar cosas Ya sé Juan Pero no nos dieron tiempo O yo fui muy lento O las dos cosas Lo bueno es que aquí no tenemos tiempo límite Aquí sí podemos checar con calma todo Bueno veamos Escudo de la universidad de Highgate En 3 de marzo de 2003 Estimado Zain El consejo aprobó Su solicitud de admisión A la universidad de Highgate Para estudiar la licenciatura en mitología Durante el año académico Tal tal Esta propuesta está condicionada A su aceptación de cumplir Con los siguientes requisitos De lo contrario Se le dará de baja Finalizar sus estudios superiores Con tal calificación Obtener una visa estudiantil Del Reino Unido Entendemos que los eventos mundiales Actuales pueden dificultar Su solicitud de visa Y su traslado al reino Le aseguro Que la facultad lo ayudará Y apoyará en su solicitud de visa En todos los sentidos Bla 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 Bueno el niño Iba a estudiar mitología Que interesante ¿no? Mitología Muy apropiado Para lo que vamos a pasar En este juego Acá no hay documentos No hay nada Ahí está la foto Padre e hijo En Irán Hablan Farsi O Farsi Farsi Otros me dicen Que se habla árabe Y kurdo Es que se hablan Varias Varios idiomas Entonces yo por eso Miren La hija se murió O es la madre Ah no Esa es la mamá ¿no? Están todos muy jóvenes Lo doblaron O sea que la mamá O murió O los abandonó O se fue Con un negrito Como la otra La teniente Que se fue con el negrito Nada tonta La teniente Nada tonta Vámonos Vámonos A la lavandería Aquí no hay algo Documentos Ahorita abrimos ahí Primero vamos a inspeccionar Un poco acá Esta es la recámara Del padre Bueno Vámonos a la recámara Del niño Del joven Del joven Pues no está Dejó un documento Y su ropa Vamos a leer el documento Primero Ah no Mentira Es un libro Ok Mitología mesopotámica Antigua Doctor Shouki Amanat Vale Pues el niño Bien entrado Ok Todavía creen Cuentos de hadas Dice Ok O sea que el padre No No le interesa Nada de la mitología De esto El cielo No era un lugar Para los mortales Los sumerios Y esto es importante Que lo leamos Porque el templo Es un templo sumerio Donde está La figura esta Del exorcista Que ya se me olvidó Como se llama El Asusu El rey de los demonios Entonces Esto nos interesa Para conocer un poquito más Los sumerios creían Que el cielo Estaba formado Por una configuración De domos Cada uno Tallado en diferentes Piedras preciosas El domo más externo Representaba An La diosa del cielo El domo Del medio Era el hogar De los dioses Del cielo Y el domo más bajo Era la morada De las estrellas La cantidad de domos Variaba entre 3 y 7 El número 7 Tenía propiedades mágicas Y aparece con frecuencia En la mitología mesopotámica Siete demonios Siete tronos Siete espíritus Y las siete puertas Del inframundo Para los sumerios Las estrellas Y los planetas Tenían cada uno Sus propias deidades Utu Era el sol Nana Que más tarde Pasó a ser Suen o Sin Era la luna Nergal Fue atribuido A Marte Nabu A Mercurio Marduk A Júpiter Irana A Venus Y Ninurta A Saturno En verdad El cielo Era la morada De las divinidades Y la tierra De abajo Se asignó A los humanos Nadie podía Viajar más arriba De esta visión Del mundo En cambio Quedaron Confinados A su dominio Terrestre Aún después De la muerte No es de extrañar Que los sumerios Estuvieran Entre los primeros Astrónomos Del mundo Trazaron La posición De las estrellas Identificaron Planetas Y marcaron El movimiento De las constelaciones Aunque los registros Que sobrevivieron De ese periodo Están incompletos Ahora existe La opinión Generalizada De que los Descubrimientos De la astronomía Mesopotámica Se transmitieron Al mundo occidental Y formaron La base De los mapas Del cielo De la Grecia Clásica Súper interesante A la madre Aquí viene algo De House of Ashes Descubrimos Un secreto Aquí viene Ojito Para ver De donde viene El nombre Del juego La casa De las cenizas Capítulo 6 El antiguo Inframundo Mesopotámico En las antiguas Creencias El mundo Estaba hecho De tierra Mar Y cielo Y encerrado En una caja De hojalata Imperecedera El inframundo Conocido como Cur La casa De las cenizas House of Ashes El título El título Del juego Era donde Iban las personas Cuando morían Ok 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 Perfecto Entonces El título De este juego Es El lugar A donde van A donde van Las personas Cuando mueren De acuerdo Al Pues a las La mitología Este De estos amigos Vale Se guiaban a las almas A una caverna subterránea Profunda Donde soportaban Una existencia Ensombrecida Aquí la única Bebida Era el polvo Y la única Comida Era el barro No había luz Solo oscuridad No había recompensas Ni castigos Por acciones Del pasado En cambio El bienestar De un alma Dependía De su sepultura Como se solía Sepultar A los muertos Debajo de la casa O cerca de ella Se hacían sacrificios Diarios De comida y bebida De a los espíritus De los que partían O sea Como una ofrenda Pues Los miembros De la familia Que vertían vino En la tumba De un muerto Saciaban su sed En la casa De las cenizas El mensaje Para los vivos Era que había Que vivir bien Recibir un sepulcro Lujoso Y tener muchos descendientes Que suministrarían Comida y bebida En el más allá En los años venideros Los muertos Podían volver a la tierra Como fantasmas Ojo En los monstruos Que vienen Entonces pueden ser estos Fantasmas Que vuelven a la tierra Para castigar A esos descendientes Que no les dejaban Ofrendas de comida Y bebida Los fantasmas Vengativos Podían causar Infortunios Y enfermedades A los vivos Y males Como dolores de cabeza Dolores de estómago Fiebre Y desórdenes mentales Que se podían atribuir A los fantasmas Los sanadores mesopotámicos Adjudicaron muchas enfermedades A la acción De los fantasmas Mientras que otras Eran provocadas Por dioses O demonios Bueno Pues hemos terminado La lectura Dorime Ameno Es una especie Como de limbo Pues si puede ser Aunque no exactamente Porque el limbo Es a donde van A parar Según esto Los que no son Bautizados Aquellos que No recibieron La gracia divina Por así decirlo A ver Ya vieron Ya vieron que aquí Hay una bruja La cabeza De una mona Y ese No sé si es El templo Y ahí hay Como una especie De Monstruo Del lago Nes ¿Qué es eso? Ok Vamos a la cama Y con eso terminamos No Fija a la cama Muchacho A la cama Ah no A la caja ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Robó todas las Cosas? ¿Llevó Objetos de valor? Se escaparon Se escaparon El hijo de la vecina Y su hijo Tengo un regalo Para él Encontré Algunos Artículos robados Vámonos Con moderación Para ver Si así Logramos No Enojo Enojo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué has tenido que hacer eso? ¡El americano! ¡El asaker! ¡El americano! ¡Nos han descubierto! ¡Esperamos órdenes! Dispersarse y poner alto al fuego, cautela o atacar al edificio. No, pues los norteamericanos atacan. Vamos a atacar. Equipo alfa, asaltad de ese edificio. Recibido. Cuerpo a cuerpo. ¡Vamos! Sí, ellos atacan. No van a andar ahí con cautela. A mí. ¡Vamos! ¡Esperado, unidense! ¡Despejado! Es que tienen que asegurar las zapas para excavar. ¡Sala despejada! ¡Despejado! Recinto seguro. Los prisioneros colaboran. Recibido. Que Merwin lance humo amarillo en la zona de aterrizaje y trae al coronel. Bueno. Estamos cada vez más cerca de descender y empieza el terror ahí. Esto es un fiasco. No son el enemigo. Son pastores. Ups, me eché uno. Me eché un pastor. Lo siento. Teniente Kolchek, por favor informe. Señor, te hemos asegurado la granja con muy pocas bajas. ¿Con bajas? ¿Cuántas bajas? Una. Uno abatido. ¿Hablamos de un enemigo o de un civil, Teniente Kolchek? No tuvimos tiempo de presentarnos bien, señora. ¿Iba armado? ¿Encontraste la entrada al silo subterráneo? Negativo, señor. Si hay una, está muy bien camuflada. Si hay una, ¿qué quieres decir? Aún tenemos que peinar toda la zona. La encontraremos. Bien hecho, Teniente. El silo está aquí. Solo debemos dar con él. La encontraremos, coronel. Tranquilo. La entrada a Superdición. Ha ido bien. ¿Tú crees? La seguridad es más firme que las tetas de una... No termines la frase, cabo. ¿Listos para interrogar? Sí, pero no les haga preguntas muy difíciles. Vamos. Atentos. Si alguien mueve un pelo, quiero saberlo. De inmediato. Recibido. Ahora... No sé a vosotros, pero hay algo en este lugar que me da mala espina. Ah, ¿sí? ¿Es la intuición femenina tan famosa? Sí, ¿y sabes qué pasa si nos fastidias? Qué rollo, ¿eh? Qué ambiente ahí con los... Con los militares y todo. Sí, nos matamos un civil, ¿eh? Se me fue el avión. Sí le vi la cara de asustado. Pero como tienes que reaccionar rápido... Crimen de guerra. Crimen de guerra. ¿Dónde está el lugar, la entrada? ¿Impaciencia? No, no decir nada. ¿Dónde está el lugar, la entrada? Es que ellos son muy supersticiosos, me imagino. Saben lo que oculte ese lugar. ¿Qué coño es eso? Una especie de efigie. Parece pagana. ¿Eda? ¿Hadarafotorayim? Lo sabrás muy pronto. ¿A la mierda con tu jodido vudú o curiosidad? ¿Pero qué coño...? En tu cáncer. Ya he tenido bastante. Cabo, vigila a los presos. ¿Ya la has oído? Uf, interroga a los pastores. Bueno, nos matamos a uno, entonces vamos a ser cuidadosos cuando nos pongan eso de disparar. Sí, es un monstruo, obviamente le damos, ¿no? Pero si es un humano, hay que fijarnos bien. La verdad, se me fue ahí el rollo. Interroga a los pastores. A mí me parecía esto como... Bueno, no. Posición de las estrellas, pero no. Están por todos lados. Vamos a encontrar... Respuestas, amigos. A ver. Dime, ¿dónde está el silo? Y va armado, señora. Aquí van todos armados. ¿Le pego? No, no le voy a pegar. Vuelve a hacerlo y te cortaré en pedacitos y se los daré a comer a los putos chacales. ¿Hay más prisioneros? En la otra cabaña. Sígame. No le quites el ojo a este. Este cuate se la pasa silbando lo mismo. Vamos a sacarle la sopa. ¡Vamos! ¡Habla! No, es que no le quise pegar... ...porque capaz que los dejábamos inconscientes. ¡Miren! A ver, a ver, a ver, a ver. Va de vuelta. Desarmadas. Vamos a volver a ver la premonición. Lo desarmó la teniente a este hermano que está... A ver. Desarmada. Ahora, ¿nos convendrá desarmar o no desarmar? Es que luego las premoniciones son cosas que deberíamos evitar. Y luego son cosas que deberíamos que hacer que sucedan. Entonces... ¡Ay, perdón! Ya me dio hipo. Entonces es luego difícil saber. Bueno. Hasta morir. El ancestral y apoyo aéreo. Esto de conducta son cosas que son muy... Son determinantes en el juego. Es cuando ven que sale como una parvada ahí de... Bueno, una parvada. Este... Entonces no solicitamos apoyo aéreo. Esa... Ay, a ver si no me arrepiento. A ver, vamos a picarla para ver qué pasa. Si le pico ahí. Eric se negó a llevar apoyo aéreo cerca de la misión. Luego, el ancestral. Kurum fue el último en morir en las catacumbas del templo. Bueno, eso estuvo al inicio. Los que no vieron el inicio de este directo, véanlo. Está brutal. Y luego hasta morir. ¿Esto qué es? Rachel le dijo a Eric que su matrimonio había terminado. Vale. Pues ahí está. Vámonos. Pues cuando vean que vuelan cuervos es porque tomé una decisión... Que ya afectó al desarrollo de todo. A ver, antes de hablar con este hermano... Vamos a ver si podemos revisar algo más. Y bueno, aquí en algún lugar... A ver, vamos a hablar con... Fijo que Merwin ha hecho que estemos malditos. No creo en maldiciones, el ratoncito Pérez o Papá Noel. Lo del ratón vale. ¿Papá Noel? No me digas eso. Nos has chafado las navidades, tío. No, con ese no puedo hablar. Aquí no hay nada. ¿Algo que decir, sargento? Mira el suelo. ¿Qué ves? Una mierda. Si hay un silo, ¿dónde están las marcas? No. Estamos dando palos de ciego. Su querido Keylus. La ha cagado bien. Seguimos órdenes. La búsqueda no ha acabado. Sí, señor. Vale, vamos a revisar esto. Una máscara, miren. Aquí hay máscaras de gas. Descubriste un secreto. Máscaras de gas y un montón, ¿eh? O sea que, si estuvieron bajando a las catacumbas estos cuates, ¿eh? Tal vez, o quién sabe. Ya lo averiguaremos. O son para el tema de la guerra, ¿no? ¿Explosivos? Es heroína. Ah. Esto mejora por momentos. No son más que criminales de pacotilla. ¿En qué coño estaba pensando? Poned este sitio patas arriba. ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dispara! ¡Están en la cresta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha faltado muy poco! ¡Beludo subidor, ¿eh? ¡Ajá! ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 Estos son como garrapatas. Se acercan... ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Que te follen! ¡Que démoslos con el fósforo! ¡No podemos usar fósforo en personas! ¡Venga ya! ¿Prefieres que nos demos la malita y cantemos alrededor del fuego juntos? ¡Cierra la puta boca un momento y déjame pensar! ¿Qué hay que pensar? ¡Nos masacran! ¡Permiso para usarlas! ¡Quémalos! ¡Que ardan! ¡Dadme fuego de cobertura y sacad a Joey! ¡Vamos! 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 ¡Que crack! ¡Que crack! ¡Que un vueltecito y todo! ¡Voy a morir Nick! ¡Ni de coña río! ¡Sé que duele! ¡Pero no vas a morir! ¡Quieto! ¡Cálmate! ¡El superficial! ¡Un arañazo! ¡No te muevas! ¡Mentira! 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 ¡Así es la guerra! ¡A qué estáis esperando! ¡Dispersaos y atacad! ¡Joder! ¡A todas las unidades! ¡Aquí Dropkick! ¡Solicito contacto! ¡Dadme el parte de la situación! ¡Cambio! ¡Dropkick aquí! ¡Dropkick aquí y Joy 2! ¡Estamos recibiendo fuego enemigo! ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! ¡Peor imposible! ¿Qué pasó ahí? ¡Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza! ¡No! ¡Ese no lo vamos a matar! ¡Joder! ¡Es que nadie habla en cristiano! Se actualizó la conducta ¡Eso miren! ¡Eso va a repercutir! ¡Más te vale acertar! Ah, miren, es el papá del otro Del que manejamos tantito No puede ser ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Oh, mierda! Ya cayeron en el templo, maldito, amigos Ahora sí se va a armar esto Cavernas de arena Ahora sí El enemigo de mi enemigo es mi amigo Ahora sí todos son cuates aquí Reagrúpate con las fuerzas aliadas Encuentra a Jason Habrá algo por acá que podamos primero checar Podemos encender la linterna Uy, ahora sí comienza lo bueno, amigos Sí, no, hombre, esto apenas está empezando Yo creo que lo mero, mero bueno va a ser iniciando el El segundo episodio, el día de mañana Este, pero tienen que ver el inicio, ¿saben? Tienen que ver el inicio Híjole ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Quieren que los deje como la novela o le seguimos tantito más? Tantito más, pues Que se reagrupen, pues Que se reagrupen Ahorita sería buen momento para terminarlo ¡Guau! Se ve muy bien ¡Hijo de tu pinche madre! Debe ser una broma ¿Qué? ¡Ponchito Dávila! ¡37 meses como patrocinador! ¡Ah, caray! ¿Y este tipo de mensaje qué es? ¡Saluditos, Poncho! Es que cuando renuevan Pueden escribir un mensajito Como si fuera una donación Gracias, hermanito Gracias por ser un verdadero legendario Aquí en el canal Gracias, Poncho Gracias por todo, hermanito Vale, le seguimos tantito más Le seguimos tantito más Madre mía La entrada del templo Sálganse mientras puedan ¿Eres tú, Nick? Mira qué tenemos aquí Dios bendito ¿Dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie Reagruparnos Y pedir que nos evacúen Esto no será un silo Pero está lleno hasta las pelotas De iraquíes Nick Sargento Key Vamos, cálmate Abre los ojos Vi algo He visto algo ¿Cómo que has visto algo? Algo no humano En el túnel No debí bajar del helicóptero Lo sabía Sabía que no estabas listo Lo juro por Dios No metas a Dios En esta puta mierda No quiero oír otra palabra más Ahora te calmarás De una puta vez Antes de que nos maten Por tu culpa Tienes que creerme No creete esto, sargento No has visto nada Ok Tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos ya ¿Has visto algo así alguna vez? ¿Qué coño es este sitio? Ni idea Suspendí historia en el Insti Uy, no Este es para abrir Vamos a revisar primero Tienes que notarlo ¿El qué, Nick? ¿Qué debería notar? No lo sé Algo Una premonición No noto una mierda ¿Estás seguro? Venga Gracias, Carmencita Gabita y Silen Seguimos hasta que mueran todos ¡Que mueran todos! ¡Que mueran todos! No hombre Para que mueran todos Faltarían como cuatro horas más Carmencita Ya ven que al inicio Son medio buena onda Ya después Se pone difícil Pero vamos a darle Un poquito más Las dos horas A ver, a ver, a ver No entendí la premonición Apretar Apretar Alguien se va Alguien Alguien es jalado Alguien es jalado Directo de 12 horas Hice pocho Hacemos un Long play De corrido Nunca hemos hecho uno En el canal Así de Acabarnos un juego Cortito Obviamente Porque pues de otra forma Imposible Así de corrido Este parece película Bueno, vámonos Les digo que me recuerda Muchísimo Al descenso La miniatura Que le puse Este primer episodio Es de la imagen Del descenso Les explicaba Al inicio Del directo Y esto me recuerda Muchísimo A eso Esto pesa mucho Échame una mano Necesito un extra De fuerza ¿No has ido Al gimnasio? Es Merwin Joder Lo intento ¿Quieres dejar de moverte? Pinta mal Se está desangrando Hay que bajarlo ya Aguanta, tío Te tenemos Nick Te necesito Córtalos Pinta mal Pinta muy mal Te oigo ¿Sabes? Lo vas a conseguir Aguanta Tengo morfina Cógela Te vamos a dar Un chute ¿Vale? Daos Presa Ya vamos Tú vigila ¿Vigilar? ¿Vigilar en qué? Joder ¿Quién coño Ha hecho los makutos? ¿Qué cojones Ha pasado? Clarice ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos ya! ¿Qué había pasado? ¡Vamos! ¿Qué hay ahí fuera? No lo sé No quiero saber ¡Vámonos! 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 ¡Joder! ¡Se desangra! ¡Hay que tratarlo ya! ¡Mierda! ¿Tienes la versión buena o la mala? Suéltalo y ya está No te mentiré No tiene buen aspecto Está atrayendo a lo que sea que haya ahí fuera No deja de moverse ¡No te golpide ya! ¡Pierre el pico! ¡No abras la boca! ¡Lájate! ¡Vas a acabar matándolo! Te necesito, Nick ¡Nic, lo estás matando! ¡Lo voy a matar! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Nic! ¡Que lo ahogas! ¡No tiene pulso! ¡No tiene pulso! ¡Joder! ¡No, no! ¡No era mí! ¡Muerto, Nick! ¡Mervyn está muerto! ¡Lo maté! ¡Gracias, Twilly, Neco! ¡Gracias, Twilly! ¡Gracias, Twilly! ¡No manchen! ¡Lo maté! ¡Todo por estar presionando aquí! ¡La morvina valió para pura mausia! ¡Ahí está, Carmencita! ¡Ahí está tu muerto! ¿Querías un muerto, Carmencita? Pues ahí lo tienes. ¡No manchen! ¡Se puso buenísimo! ¡Chin! ¡Lo matamos! ¡Ya llevamos dos muertos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No, de hecho ya llevo tres muertos contando al civil que maté. ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡ o no! No, 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 no. Se ve muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el apartado gráfico. Recuerden que lo estoy transmitiendo en 4K, así que si lo pueden ver a 4K, pues fantástico. ¡Gracias, Marijo! ¡Gracias, Marijo! ¡Gracias! 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 No se puede ver bien por la cámara, pero... Son como ángeles, ¿no? Bueno, no. No, no son. Tienen alas. Y tienen en la mano como un elote. ¡Gracias! 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 Creo que no hay nada más por allá, amigos. Solo la oscuridad absoluta. Vamos a meternos. Está goteando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer. A eso le llamo suerte, amigos. Eso es suerte y no fregaderas. Eso es suerte. El sitio está a punto de venirse abajo. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Has visto al sargento Kay? ¿Kolchek? Los vi juntos antes. Lo intenté. Algo interfiere con la señal. ¿Podría ser otra salida? No lo sé. No hay otra opción. Es la única opción. Vamos. Ya. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz. Mierda. Vale. ¿Lista? Lista. Vamos. Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. No manchín. Bajemos. No, bajar no. Se trata de subir, no de bajar. ¿Desde cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. No bajen, chicos. Tienen cuerdas. ¿Por qué no las usan para subir? Que las traten de atorar a alguien. Este sitio no parece solo un silo de armas. Si aquí abajo no hay nada, ¿por qué nos han atacado? Porque hay una guerra. La gente suele dispararse. Ok. Última parte, chicos. Y ya nos despedimos. Esto de con ellos dos va. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. Está padrísimo, ¿eh? Me está encantando. Estamos en una película, amigos, de las buenas. Está muy interesante. Me está gustando más que... Es como en los viejos tiempos. ...que los otros dos. Por lo de sentirnos perdidos. Este, me está gustando más que las otras dos de Dark Pictures. Una premonición. Una premonición. ¡Ah, la madre! Caídos. ¡Caídos! Ahí se muere la prota, ¿eh? Se muere la prota. Este, ok. Se encontró en Pazuzu. Ah, ok, ok. Es que ella estaba amarrada a otro cuerpo, ¿vieron? Se cae ese cuerpo. Y entonces, ella también cae y muere. Sí, ok, ok, ok. Entonces, tenemos que evitar que caiga uno de los cuerpos. Aunque esté muerto el cadáver. No aventarlo. No, 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 no. ¿Alguien sabe traducir esto? Sí. Pero ¿qué tal el negrito? Ese sí que la conoce bien. Con ese sí bien que te entiendes, ¿verdad? Con el morenito. Está bien, está bien. No, no bajen más. Tienen que subir. Ya valieron mal. ¿Se parece a Ashley? Dice Valerie, la mujer esta. ¿A Ashley? ¿Isdale? Uy, no. Aquí es donde puede caer, creo. ¿No? No. No, es que todo es bajar, amigos. Todo es bajar y bajar. No, 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 no muevas. Mejor pasa al otro lado así, normalito. El suelo es estable. Sí, está bien. Abrázalo, abrázalo, como en los viejos tiempos. Ahorita va a reavivir la llama de la pasión entre ellos. Las crisis traen luego situaciones así. Se te da bien mantener la calma. Cuando te fuiste, aprendí. ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé. Los grabados parecen religiosos. Quizá esto sea un templo. ¡No manches! Encontramos al general de Samael. ¡Usuzu! No manches, no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres. En el exorcista no fue bueno agarrarlo. ¡No! No, amigos, no lo voltees, no lo voltees, no lo voltees. No. Es Pazuzu. Pazuzu. ¿Pazu qué? Pazuzu. ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Plagas y demonios, ¿eh? Bien. No manches, ya agarraron al Pazuzu. Ya agarraron al Finchi y Pazuzu. No saben lo que hicieron. Genial, lo que faltaba. ¿Se escuchó? ¿Escucharon? Se escucha igualito que en la película del descenso, se los prometo. Se los prometo. Así la hacían las bestias, bueno, las criaturas que estaban debajo de la tierra. Que, bueno, ahí en la película del descenso eran humanos que quedaron enterrados y sobrevivieron debajo en lugares cavernosos, laberínticos. Y sobrevivieron tantos años que evolucionaron y se convirtieron en una especie de, como murciélagos. O sea, en el sentido de que quedaron ciegos, pero escuchaban muy, muy bien. Entonces, este, así la hacían. Así como eso que suena. De abajo. Sigamos descendiendo, no, no, no. Profunda. ¿Te parece seguro? Es la única opción. Ya ni pudimos revisarlo. No se metan al templo, no. No, no. Ya, ¿cómo van a salir de aquí? Ya valió mal. Increíble. Ya lo creo. No somos los únicos. Joder. Todo esto fue lo que detectó Key Luz. Lo siento, Eric. En serio. Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. No te culpes. Metí la pata. Debí comprobarlo todo otra vez. Agotar cada posibilidad. Pero estaba seguro de que era... Sé lo que significaba para ti. Lo siento mucho. Ambos cometimos errores. ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? ¿Por las réplicas? Ahí hay algo ahí. Esto parece equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Uy, un generador. Funcionará. Con gasolina. Busquemos saber. Reactive el generador. Encuentra gasolina. Madre mía. ¿Qué va a inspeccionar aquí? ¿Descubriste un secreto? Ah, miren. ¿Aquí qué hay? ¿Tienes que ver esto? ¿Vean todo eso? ¿Qué son? ¿Balazos? No, pues están... Son... Tienes que ver esto y ni la peló. Ah, con esta metralleta. ¿Esta sí es un equipo de... Militar? Y... Eric, mira esto. ¿Por qué hay un ametrallador aquí? De la Segunda Guerra Mundial. La misma época que los arqueólogos. ¿Qué cojones pasó aquí? ¿Qué cojones pasó aquí? Tenemos que encender las luces. No veo nada. Ok. Yo creo que ya estamos terminando con ellos dos. Enciendan las luces. Aquí está la gasolina. Pero antes de agarrar la gasolina, vamos a ver qué encontraron las personas, los arqueólogos que estuvieron aquí en la Segunda Guerra Mundial. El diario de Randolph Hudson. 24 de septiembre de 1945. Cuando Lady Bradshaw te convoca, acudes. Mary y yo nos íbamos de luna de miel. Pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Mary. Una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación. Una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. Este lugar está empezando a inquietarme. Empezando. Y aquí está una fotito. ¿Qué les pasaría? La expedición de Hudson. Uy, miren ahí con Asuzu. Octubre de 1946. Pues Segunda Guerra Mundial, aquí estuve. Lo que sí me da curiosidad, ¿no? Si hubiéramos pedido refuerzo aéreo. A todas las unidades, aquí King. ¿Alguien me recibe? Cambio. Si realmente alguien hubiera acudido. Pero no creo, porque pues si no, no tendría sentido el juego, ¿no? La maldición de Acadia por Aline Jornau. Los investigadores ven a la maldición de Arcadia como ficción. Una historia educativa que entrenó a los sumerios para soportar el hambre, el destino y los caprichos de los dioses. Sin embargo, el descubrimiento de este gran templo revela una nueva verdad. En la historia original, el dios Enlil se vuelve en contra del rey Naran Sin de Acadia. En un principio, el rey es devoto y penitente y reza por obtener respuestas. Pero, después de siete años de no obtener respuestas de los dioses, Naran Sin, que es el que vimos al inicio del directo, que tenía una máscara el rey, Decide exigir una explicación, recluta un ejército y marcha a la ciudad de Nipur para saquear el templo de Enlil. Esta blasfemia es tan grande que Enlil, la tormenta estruendosa, pone a los dioses en contra de Naran Sin. Envía a los Guti a arrasar a Acadia, destruye sus granjas y maldiza a la población con una hambruna. Este templo se erigió para calmar a los dioses. No existen registros históricos de que Naran Sin demoliera el templo de Enlil. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que la maldición se basó en eventos reales. El rey Naran Sin construyó este sitio para honrar a los dioses. Muchos de nuestros hallazgos representan al rey en súplica a los cielos para invitar a los dioses a que regresen a la vida espiritual de su pueblo. Que este templo se haya perdido sugiere que la maldición no podía deshacerse. Sí, sí vi el tráiler de la trilogía de Grand Default, pero bueno, esa es otra historia, amigos. Ahorita vamos a enfocarnos en esto. Uy, sí, sí, sí. A ver, llévatelo. Un masking tape siempre sirve para un montón de cosas. Hasta para una herida. Con permisito, gracias. ¿Qué son explosivos? ¡Mierda! Menuda pirotecnia. Pirotecnia. Pura dinamita. Creo que ni siquiera los iraquíes conocen este lugar. Pues no. No, parece que los iraquíes o sabían de la existencia del lugar, pero decidieron dejarlo, ¿no? Por la paz. Después de saber todo lo que les sucedió a los que vinieron en 1942. Ahora, ¿creen que aquí arriba...? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sonó? No sé qué sonó de mi computadora, pero sonó algo. Creo que aquí es donde trataban de contener. Menudo pedazo de puerta. Hombre, esta sí es una puerta y no fregaderas. Vale. Sí me están viendo, ¿verdad, maníacos? ¿Todo bien con el directo? Porque les digo, sonó algo en la computadora, aquí en el Windows. Pero no sé si tenga que ver algo con el directo. Espero que no. Vale, vamos con la gasolina. Ya terminan ellos dos y nos despedimos, ¿eh, maníacos? Ya nada más ahorita esta parte la concluimos. ¿Cómo va la pierna? Eh, ¿te refieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil, Ritz. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos, a centrarse. Híjole, eso de encender un generador. Un generador no creo que sea buena idea. Todo bien, ¿verdad? Con el directo, perfecto. Gracias, amigos. Bienvenida, Kyra. No va a ser buena idea. Alumbra el depósito. Ah, mierda. Tiene una fuga. Joder. ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo. La puta válvula pierde. ¿Tiene arreglo? Hay que asegurar el tubo antes de encender el generador. La cinta. Habrá algo con lo que arreglarlo. Sí, la cinta. Perfecto. Sí, la cinta es puff. Te salva de cada una. Lo que me dijiste en la base. Te equivocas. No es propio de mí. Dijiste que nada había cambiado. Yo he cambiado. Durante todo el tiempo que pasamos separados, no deje de pensar en ti. ¿No sientes lo mismo? Sí. ¿Ni un poco? Mejor silencio. Interpreta mi silencio. Vale, esto es un poco incómodo. Sujeta la tubería. Sí, pues es que ¿qué le va a decir? Ninguna de las dos opciones me gustaban, la verdad. Ya está. Ayúdame con este panel. Mira en qué estado están. Destrozadas. Ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos. Y también parece que fuera ayer. ¿Por qué lo dejamos así? Lo intenté. Pero me pusiste muy difícil quedarme. No debimos separarnos. Creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro. El último año ha estado sumido por completo en Keyrus. No vi nada más allá. Tu trabajo es lo más importante. Ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría. No te imaginas cuánto te he echado de menos. No te imaginas cuánto te he echado de menos. Antes todo parecía confuso, pero ahora es más sencillo. Le damos esperanzas. Ay, pues yo la vi muy contenta con el negrito, ¿eh? Es el pasado, Erick. Tenemos que pasar página y mirar hacia el futuro. Sí. Si no, estaremos siempre dándole vueltas. Estoy deseando avanzar. Claro. ¿Esto debería avanzar? Démosle caña. Sí, el... Funcionó. Uy, hay un registro sonoro. Un registro sonoro ahí. No creo que haya sido buena idea encender eso, ¿eh? Hay energía. Si ellos pudieron entrar, nosotros podemos salir. Miremos por ahí. No, 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 no. No, 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 no. Hay que atravesarlo. La otra shootas mejor. Vamos Como otro este lugar Ya amigos ya Ya estuvo Investigue el magnetófono Ok amigos Vámonos al menú principal Yo quería que saliera el cuate este El conservador o algo así Pero no, veo que esto va para largo O sea, pura acción amigos No, 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 esto está buenísimo Esto se está poniendo Buenísimo Me encantó Me encantó y de verdad Ya no puedo esperar a que sea mañana Para continuarlo La verdad sí está muy difícil Para Carolina O sea, hablando de que ella Le diera un personaje Los va a terminar matando a todos Amigos Sí, no Está más difícil que el anterior Mucho más difícil Caray, pues nada Si no vieron el inicio Vean, aunque sean los primeros Que son como los primeros 10 minutos del directo Los primeros 15 minutos Cuando mucho Véanlo Está buenísimo El cómo se originó La maldición Y todo este rollo Este 2200 y feria Años antes de Cristo Súper impactante Bueno, a mí me encantó el inicio Y me está encantando Cómo se está desarrollando Esta historia Pues nada Gracias por estar aquí En esta nochecita Vayan escribiendo Vayan escribiendo ahí en el chat Si son tan amables Para poderlos saludar Pero quiero agradecer Rapidísimo Por supuesto A todos los que amablemente Me dieron una donación En esta nochecita Muchas gracias Jonathan Luján Seldarius Carmencita Tulineco Y Marijo Gracias Por supuesto Gracias por estar aquí Por hacer esta noche Más significativa Más padre Que disfrute Estamos en una película Y mañana La continuamos ¿Va? Pero por el momento Hemos llegado Al game over De este primer capítulo Pues nada Que decir Me dejó un excelente Sabor a boca Este primer episodio Y mañana Continuamos En las profundidades Aquí en Gabo Manía El canal de Tu pasión Y diversión ¡Vámonos!